A la derecha, a ver, a la derecha, melo ahí Diablo, me estoy tirando Iba adelante de ti, Dios mío Tengo ahí peleando un sniper, estoy peleando Estoy peleando un sniper, estoy peleando Estoy peleando con un sniper Quédeme ese click, quédeme ese click, por favor, en el sniper ahí que rompí Está cayendo uno, a hoja Hay gente aquí Míralo allá Está roto, está roto N-I-P, rompelo, N-I-P Ya se se fue ¡Ahhh! 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 ¡El fucking mejor! Estaba, Iván y yo estábamos justo arriba, él se tiró y no me dijo nada Yo pensando que él está ahí conmigo Y yo peleando Yo me tiré a buscar a Iván Vela, allá trae uno, vela, allá trae uno Míralo ahí, míralo ahí Te va a subir uno, Iván, te va a subir uno, Iván Maldito tío ¿Cómo? Diablo, pero la ha sacado toda hoy De la casa con toda la mujer No, pero yo voy a bailar a Drácula Porque Drácula me ha mandado vajna Me dio, me dio, me dio Y está dando justa consejo Está aquí conmigo, está aquí conmigo, ey Está aquí conmigo ¿Qué jugada de Iván, manito? ¡Qué jugada de Iván, manito! ¡Wow, wow, 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 wow! Gracias Marmoleo Nación, que es lo que es nación. ¿Paldaba que lo que es mi amor? Iván, todas las almas rompen, al menos la de nosotros. Tiene 100% la razón y mi voto. Beso negro para Iván, llegó ese beso negro. Ande el diablo, mira, me va a matar a nadie. No, no, no. ¿Dónde fue que me dices? Mira, yo, pero yo, esto es... ¡El diablo! ¿Qué ñemía me dio ese loco? De L.A., voy de L.A. para allá. Oh, nice. ¿En qué parte de Los Ángeles tú estás? No, 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 los alcarrizos, los alcarrizos. Oh, los al... ¡Jajaja! 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 Los alcarrizos. ¿Te descubrimos? Yo no sé qué hoy es lo que está pasando. Hoy el juego está injugable, bro. No, y acabamos de banear. ¡Tomimos tres tigres! ¡Tomimos tres tigres! ¡Sack y Jack! ¡Tomimos dos millones de gente, señores! ¡Baneamos dos millones de gente! ¿El mapa entero sabía dónde estábamos? O están mamando huevos aquí en el en vivo O están mamando huevos con los hackeos. Uno de los dos. Pero lo que yo sé es que están mamando huevos. Están mamando. ¡Ay, calla! ¡Ivan, a veces se están viendo de algún lado, eh! ¡Para uno mirar! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísimo ese tiro! ¡Buenísimo, carajo! ¡Buenísimo! ¡Pero no ha hecho esa él! ¡Mira! ¡Aquel no se tira! ¡Aquel no se tira! ¡Pero no ha hecho esa! ¡Pero no ha hecho esa! ¡La barba vikinga! ¡No hay! ¡Cuándo la barba vikinga haga esa que me llame! ¡Cuándo la barba vikinga haga esa que me llame! ¡Hello! ¡I ain't the man! ¡Era lo ha matado! ¡Era lo retumbo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! wow wow no way come on man mira eso y eso that's that's come on man así no así no así no that was crazy bro mira me quiere tumbar a mí van mira cuando hay cuando hay una y 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 me está tirando diablo me está tirando voy para allá vamos a dar la mujer está tumbada oh yeah he's right there ese tigre llegó ahí ustedes oyeron eso? en el choc, en el choc, en el choc, en el choc ese tigre llegó ahí, oh fuck you adelante ah pero yo estoy hackeado diablo me lo robó hay uno arriba de mi ven ay me caí what fucking ay tengo uno aquí conmigo me tiro para abajo me tiro para abajo no me tiro para acá diablo yo cuando cuando yo le caigo atrás a uno es para morir no es dique dique cuando me cogió contigo él no me gusta estar metido aquí porque esto es muy donde cogieron? están aquí están aquí están aquí están aquí adentro aquí adentro una 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 diablo mamajuevo de reload atrás de ustedes subió un mamajuevo dios mio men setenta fucking mil horas para tener un maldito extra yo 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 tengo que ver esta yo tengo que ver esto diablo yo lo tenía ese ya interceptor bro la 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 bro esa vaina loco that's it it's crazy this fucking mira eso yeah alright bro fuck out of here with that shit yo how the fuck they hit me with two bullets bro yo i hate that shit bro like you you fucking shooting yo oh shit what the hell good oh me lle me on heavy me lle me on heavy san luis me lle me on heavy it's about to end make it count hey me lle me on heavy me lle go heavy 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 hey hey here's one here is one but who's going to go behind me? he's going to go behind me who's going to go behind me? hey hey Vamos mujeres, vamos, vamos Ganaron Let's go Vamos Vamos Ganaron las mujeres Cada piel mejor 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 No bulto, no bulto, que diga lo contrario El mejor streamer coño El no bulto El no bulto El no bulto El más rarísimo Salte El cambio de asiento El diablo coño Iban manito Ay cayó uno Bueno Humo con carne Tengo gente abajo Tengo gente abajo en mi Voy, voy, voy Sí, pero yo no lo veo Mira un mango ahí Mira un mango Tú estás loco Más loco Espérate, mango no Mamá huevo, ponte placa Tú no sabes ponerte placa Tengo uno abajo Mamá huevo el equipo mío No sirven Como quieras tengo uno ¿Qué están haciendo? Coño ¿Por qué no lo veo? ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! Fox, él cree que uno lo ve Él da ahí arriba ¿Está? Bueno, yo no sé qué hacer con él Coño, lo está levantando, lo está levantando ¡Wow, bro, bajaron! Ya le tiré la banca aéreo por el mundo no más Está ahí adentro, Tumami, está ahí adentro No, 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 se me olvidó que estoy jugando con mi baño Espérate Cayó uno allá Buena, buena, buena Tumbo, tumbao, 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 capi, tumbao él Atrás, 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 cayó uno ¿Quién está atacando? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Abran los ojos! Desde ahorita, zarando, loco ¿Para qué que yo tengo esa vaina que te dicen dónde está uno? Es lo que vuelve uno loco Te vende, maldita chica Y la vaina te dicen, te están viendo De a chica Te están viendo de a chica Coño, bro Uno no goza ni los kills de uno, loco Tanto sniper durísimo, loco El barco Mira Mira Sí Al menos fuera Buena, Ilan, buena Está down, está down, está down Capi tiene No, diablo, me dio atrás, pero estoy limpio aquí, estoy limpio aquí No, no Oh, shit, rumo Candy, por ahí mismo, Candy En un segundo Delo ahí, delo ahí, delo ahí Matelo Reload, man Reload Tiablo, tanto Tanto que yo tumbé Vamos, que ustedes pueden No, no Espérate que hay uno aquí, dice que me lo van a dar No lo veo Ya lo vieron, actual Iván, tamaño mía Lo que pasa es que estás aquí, que bujean Wiew, 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 wiew Espérate, espérate, déjame ¡Gamida pintora! ¡Gamida pintora! ¡Gamida pintora! ¡Gamida pintora! Uy, ahí ¡DIyy! ¡Gracias caballero por su colaboración! que es la que hay que suma lo que llegó ahí no me hablo coño a donde abajo abajo y tan abajo en la cabeza le dieron bienvenido y dubai tan abajo tan abajo ojos que el corazón que no ve una gente no siente esto viene de parte de florida y después de santo domingo primero florida primero santo domingo de por la florida y después la exacto y ahorita y ahorita viene fue un bolo se le pega en la cara pero ahí me duele las manos con la mano me duele la mano gracias la última la próxima agua gracias por participar bueno nación se burló ya yo sé gracias nación por ese regalo que acaba de mandar desde los carrizos señores le le pido disculpas a las personas que faltaron van en la segunda vuelta la gente cree que esa camisa no no se fue uno 4 que más viene que más viene que más tenemos que más tenemos que más tenemos aquí que más tenemos aquí que más tenemos aquí otra sábana de que en esa sábana y está bonita está bonita está bonita que más tenemos aquí que más tenemos aquí y y sabanita sabanita su a manito fucking game y baby let's go falta más falta más falta más mierda pues uno cuarto aquí se fue uno cuarto aquí tenemos 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 otra sábana grande mierda más sábana para que en esta sábana ve el fin wey no se lo tengo que le ponen a sus efectos de la cintura bueno mira tumbado diablo que tiro diablo usted bien ese tiro soy el fucking mejor dios mío lo tumbaste iban claro coño sube para adentro sube para arriba yo he you fucking serious eh fox él va bajando fox va bajando mamá huevo si atrás de mi me de uno tumbado tengo ahí uno lo hizo me tocó para la agua pero dónde está pero yo no lo veo se tiró para la agua se tiró para la agua se tiró para la agua míralo ahí míralo ahí le di míralo ahí va el diablo la semilla prendía el fucking mejor tú estás loco tiró un tiro así yo tengo 75 balas para decir aquí es esto aquí es caja estoy esquivando la mierda loco chequen el loro que está al lado de ustedes chequen el loro mira y esa que que miralo ahí dulce es una leyenda es una leyenda mira el equipo entero para los mira el equipo entero para los galletas bah iban acuérdete le di 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 miralo ahí pablo yo no puedo subir la calera mira pablo uno solo uno solo uno solo chupi chupi mamo mira ahí pablo buena pongo la ambulancia pongo la ambulancia pongo la ambulancia prende el call center prende el call center llamada para pablo llamada para pablo estoy subiendo mayday mayday jackie chan mira eso un equipo entero cuidado mamá guapo déjeme jugar y usted está muerto cállese maldito azaranda y vaina diablo loco no puede uno ni mirar no puede uno ni mirar ay ay usted está muerto por algo coño yo ni abrí la boca cuando usted ha visto que yo sirvo de tu a tu si eso es lo que yo se hace es que yo voy a morir mami mi gente después de muerto me voy que sabe que tengo que ir a recoger la loca nos vamos todos nos vamos todos nos vamos todos te llevas si nos vamos ya zona 3 es la para todo el mundo nos vamos al lunes mi gente mi gente que fuiste me he hecho mi gente miraba aquí me llevó el diablo miraba aquí está en el puente en el puente en el puente tumbé uno en el puente uno para atrás de la guagua yo para que es que hay que jugar este juego para que es que uno juega si esto no hay una ventaja de todo el mundo para menos uno no le doy a la maldita no necesito placa no encuentro placa dios mio yo veo una caja de placa ahorita ahí tenemos que moverlo estamos en muy mala posición nosotros no pude celebrar esa mierda no la pude celebrar diablo oh my god no pude celebrar eso loco que maldita presión diablo loco que maldita jugada estaba yo haciendo ahí salio para afuera venlo ahí le voy a quedar como una águila mira abuelo acá todavía hay estabilidad cojones yo tengo yo tengo capaz de ir dale pa acá ven dale pa acá ven dale pa acá adri es el acéchame con el acéchame con el acéchame con el acéchame con el atras pri volteate el diablo PRI el diablo wow pri diablo que salvada por eso pienso que soy el mejor tiger tiger ¿donde estas tiger? dónde estés tiger el diablo me diste la madre Vaya a bañar Tiger Vaya a bañar Tiger Sin bañar jugando Vamos a mandar Míralo ahí Sonado Oh no, no diga mala palabra que tu madre está ahí Buen fresco Espérate que me salió aquí Venga, 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 venga Mira, mira De allá arriba De allá arriba, déjame ver si yo soy bueno A ver si yo soy bueno A ver si yo soy bueno Vieron ahí mi gente Cuidado, hay uno, hay uno, tú cayendo, tú cayendo Oh shit, yo caí arriba el carro Ah Yo voy subiendo, voy subiendo Tú te vas conmigo, tú te vas conmigo Eso sí El diablo, coño Tiene dos, bla, ve, tiene dos, lo que pasa es que no he configurado nada El diablo, coño Querían caerme estos dos Vamos a ponerme esta plaga El diablo, Fox Qué malito susto Bueno, de aquí arriba yo lo voy a decir Ey, ey, así no me... El diablo ¿Y qué fue eso? Desde el techo, del techo de arriba De aquí, de aquí ¡El diablo! ¡Ja, ja, ja! Con la... ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Te puedes callar para por lo menos aguantar No hablo más Ya habla, ya habla, ya habla Pronto Está ahí, mira Está ahí, mira Está ahí, mira, está subiendo Ahí, se me Le hago un espado ese que está ahí atrás Está conmigo, está conmigo Dos tiros, dos El palito, el palito Dos tiros ¿Quién sabe qué queda? Se me apuñesta ¡Fuera! ¡Gil, gil! ¡Fuera! 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 No, no, porque yo estaba en el café No, no Yo fallé 50 tiros con el sniper a la matica ¡Ey, bro! ¡Fuera! ¡Gil, gril, gril, gril! ¡Fuera! Está ahí, mira El niño está ahí en mi medio, está subiendo ¿Qué dice, man? Le hago un espado ese que está ahí atrás Está conmigo, está conmigo Dos tiros, dos Dos tiros ¡El palito, el palito! 2 tiros por fin puñeto por fin ganamos yo falle 50 tiros con el sniper damn bro gg pero adonde estan? ustedes no lo taggean? yo lo mate como me va a taggear? solo ahi es lo que tu dices, venido al coro de los malos aqui estamos pasando pique, mangos atras, mangos atras ataca, ataca, ataca y voy, sentenciado para el lobby alla me dicen no veo en el pasillo 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 lo que a mi me pasa es único único lo que a mi me pasa en el pasillo ya lo me dieron del otro edificio loca un malito no hay paso donde esta el aparato se metieron loca donde? aqui hay gente estamos calentando hay que ser de team y para la gente que esta aca de verdad tengo gente atre de mi hey atre de nosotros atre de nosotros atre de nosotros llamé atre de nosotros para acá estamos calentando mi gente estamos calentando bienvenido al show viene otro equipo por aqui viene otro equipo diablo mi cara me vio el otro how the fuck bro mira esto estas personas son muy malo bla 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 tenemos gente aqui a la derecha aqui a la derecha nosotros un saludo un saludo para el comadre de Kritofe allá en barrio lindo Kritofe se acaban los saludos un saludo al barbero de Iván por diablo nos quedamos callados perro mira lo ah hijo diga yo tengo una papelita de $2,000 tengo una papeleta de $2,000 になle why am i Why am i even fucking playing this game why the fuck am iっていう Bull yo voy a jugar por lejos, yo no voy a estar peleando con nadie there's no reason for me to do that estoy lleno de placa, yo tiro primero y me dan un replay y digo que yo estoy I'm fuck out of here y lo marcaron y están aquí tumbado, tumbado, tumbado el otro, tumbado el otro, tumbado el otro, vamos lo tumbé con la vaina esa lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, esta en el calero, esta en el calero mira lo tumbé lo mira eso, esa maldita bala que es eso, fucking ram that shit is garbage cuando yo la uso dos malditos fuck out of here bro coño, como que yo me juego como que yo no estoy en una guerra como que aquí no hay un maguevo, donde sea mira donde estaba diablos, por decir, el mejor mira como estaba este maté mamaniema vaya atrás, vaya atrás DIABLO eso es lo que me prende la semilla a mi, esos tiros coño, por ese hoyo mira arriba, mira arriba, mira arriba tumbado diablos, esto es lo malo de este bueno, no es lo malo, como que eres malo me tiraron como una bazooka tumbado el mismo mamagüevo el mismo mamagüevo mira, el mismo mamagüevo mamagüevo, se vaina es que tengo catorce balas si tiro a catorce me mata porque se me acaban y se hago un reload, tienen que llamar a donde hacen las balas, mandala por el chipping un avión, un maldito vaina por Panamá por el canal, para que me lleguen aquí después meterle a hacer reload ya el tigre tiene familia de todo y mando al hijo a matar mamagüevo yo 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 lo he y ah mira aquí os que no dondeh te mató de ah me 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 matan, pero a mi me matan pablo, a mi, a mi, a mi me matan pablo, a mi me dan dos, coño, le vacian el pijimurro mamaloto ese, para nada, me puedo acá a buscar, mamá huevo se, mira ahí, pero el está campeando loco, mira otro aquí, mira otro, no, 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 quedan dos, quedan dos, el diablo, pero yo estoy ahora mismo recogiendo, se tiró el águila, porque yo soy el diablo, se tiró el águila, ellos van a ver par de gamers que llegan a la patoria, que te dije, están abajo del puente, oye yo tenía ese sniper prendido, loco, 10, 9, yo tenía ese sniper prendido, 10, 9, 10, 10, 9, cuáles son los mejores, los mejores gamers, mierda esa nalga, esa nalga donde, que salió ahí en la pantalla, el capi cuando le mandan nada, el capi, ey vamos señores, vean el scorebook, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 7, juegan en ese número, El diablo, y todos esos culos Está ahí con Iván, malo a Iván, falte lo que estás roto Tumbado, tumbado Aquí, aquí, aquí ¡Vale, coño! El diablo Nos bajamos ahí GG, diablo 8, 8, 9 Iván, pero la Sobrevivió Iván No, yo estaba Yo estaba matando Yo estaba matando con el sniper Pero pasa que yo, este sniper La bala baja, pero está dando Durísimo Está aquí abajo conmigo Oh, me están mirando Ahí atrás Tumbado El último está tumbado ya Y los manos ahí No GG 4 en un día 4 en un día Martes de mujeres y de win Martes de mujeres y de win Martes y mujeres de win ¿Cómo, coño? Martes y mujeres y de win Uhhh Estoy viendo la cámara Uhhh Uhhh Estamos acabando hoy ¿Qué es esto? Uhhh Del agua al lado Uhhh Uhhh